Hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo González, ProMaster Organic Nails. El día de hoy les voy a presentar un diseño con Laker Pro inspirado en los vitrales. Acompáñenme a realizarlo. Yo aquí ya tengo realizada la base. Lo hice con mi acrílico petal y vamos a dar seguimiento con el Laker. Voy a ocupar Protein Bone y lo voy a colocar en toda la superficie de la uña. Esto va a ser para que tenga mejor adherencia nuestro Laker Pro y no tengamos ningún problema de desprendimiento. Voy a colocar Laker Pro Base en toda la superficie de la uña. Cabe mencionar que cuando voy a trabajar extensión de uña acrílica con Laker, no siempre es recomendable poner base ya que puedes trabajar directamente con el diseño. Pero en esta ocasión, el tipo de efecto que voy a dar necesito que tenga inhibición para poder adherir mis siguientes productos. Y introduzco la lámpara por 30 segundos. Pasado los 30 segundos, retiro la lámpara y voy a ocupar mi Glitter Shimmery Sun y Color It Cold It. Esto va a ser para dar un efecto como si tuviéramos hoja de oro o foil en el fondo. Como les comentaba hace un rato, dejamos un poco de inhibición y con la punta del pincel voy a adherir el Glitter. Dando un pequeño movimiento. Tomo después un poco de Color It. Y igualmente voy a colocarlo para dar un poco de movimiento. Recuerden que este efecto lo puede hacer indistintamente y dependiendo del tipo de diseño que quieran hacer. Ya que lo coloque, presiono perfectamente para que no tenga ningún problema después o quede algún tipo de soporte. Inclusive con mi dedo o con un dedal lo puedo presionar aún más para que quede completamente liso mi diseño y no se engrose tanto. Ya que trabajé con estos dos productos, tomo mi base nuevamente, limpio perfectamente la brocha y coloco una segunda capa. Esto va a ser para cubrir perfectamente el Glitter y el Color It. Cuido punta y laterales. Ya que realicé este paso, voy a introducir nuevamente a mi lámpara por 30 segundos. Ya que pasó el tiempo depurado, retiro de la lámpara y voy a utilizar los siguientes colores de Lacker Pro. Es el Sugar Coral, Sugar Sun, Jelly Ocean y por último Jelly Road. Yo los coloqué ya en un cristalito. Lo que voy a hacer en todos los tonos, voy a colocar una gota de Kou. Esto va a ser para dar un efecto de vitral. En estos tres colores ya lo hice y aquí se los muestro enseguida. Si dan cuenta, con nuestra herramienta, revolvo perfectamente esto para dar un efecto de vitral. No es necesario colocarle tanto producto. Claro, depende mucho del tipo de efecto o diseño que quieran hacer. Ya que revolví perfectamente mis colores, con un pincel, nuevamente el Master Gel, voy a tomar el Lacker y lo voy a colocar ligeramente, como si fuera a difuminar. Por cada color que voy colocando, voy limpiando mi pincel para no ensuciar ningún tono. Los colores que usted enlija pueden ser a su elección. Yo le recomiendo que sean colores sólidos y no tan satinados para que sea mejor su diseño. Coloco perfectamente. Y ya que hice este diseño, ligeramente voy a barrer, como si fuéramos a trabajar un efecto acuarela. Acuarela. Muy ligero, no estoy mezclando por completo todos los tonos. Limpio perfectamente mi pincel. Y con tantito Sinergy White, limpio perfectamente el pincel para realizar unos pequeños trazos y que se vea el efecto que realicé antes de poner los Lacker. Solamente son muy ligeros y esto es para darle un poco mayor de luz y de movimiento al diseño. Obviamente tengo que seguir la línea donde coloque el Colory y el Glitter. Y vuelvo a introducir por 30 segundos a la lámpara. Ya que salió de la lámpara, con mi Lacker Cove, coloco en toda la superficie de la uña. Igual nuevamente. Rectifico mis laterales. Y punta. E introduzco por 30 segundos. Ya que salió de la lámpara, quito mi visión de oxígeno y voy a seguir a hacer Lacquer Past. Voy a utilizar Lacquer Black y Organic Color Black. Sobre un cristalito, coloco mi Lacker. Y con el empujador de cutícula, tomo el Organic Color. Y empiezo a mezclar. Recuerden que la pasta debe de ser completamente homogénea. Ya dependiendo de la habilidad que ustedes tengan para trabajar este tipo de técnica, puede ser o un poco más pesada o más suave, dependiendo también del diseño que vayan a realizar. Rectifico. Y si se dan cuenta, es completamente homogéneo. No se escurre y mantiene donde la estoy dejando. Limpio perfectamente mi espátula. Y tapo mis productos. Para que no tenga ningún tipo de contaminación. Con un pincel liner, voy a empezar a realizar algunos trazos. Recuerden que al trabajar este tipo de técnica, lo que tengo que empezar a hacer es soltar el producto. Si yo agarro el producto y jalo, vean cómo se hace. Lo que tengo que hacer es empezarlo a soltar. Porque si no, se ve solamente una línea como si fuéramos a trabajar pintura acrílica. Y lo que queremos hacer es darle un poco de volumen. Esta es la línea central, la puedo hacer un poco más gruesa. Y si veo que me hace falta, sigo tomando más producto. Los trazos ustedes los pueden realizar conforme a su elección. Y ya sea que le quieran darnos movimiento. O hacer otro tipo de figura o de textura. Y así sigo hasta terminar completamente la línea. Ya que terminé de hacer los trazos, introduzco la lámpara durante 120 segundos. Recuerden que ese es el tiempo que debemos de curar por el tipo de mezcla que hicimos. Pasado el tiempo de pose, retiramos de la lámpara. Y así es como queda terminado nuestro diseño. Mi nombre es Ricardo González, ProMaster Organic Nails. Y fue un gusto estar a tu lado. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!